Y fueron sepultados en el cementerio de Cristo Rey los restos de un joven muerto a tiros por la Policía Nacional y al que la barriada definió como un muchacho bueno, como nos cuenta Stephanie Mota. También otro joven fue acribillado por la Policía en el sector Nueva Isabela en el Distrito Nacional. El joven Luis Enrique Rodríguez Jaques cayó muerto de un cartuchazo presuntamente a manos de una patrulla de la Policía Nacional que le ordenó detenerse. Tras continuar en una motocicleta, los agentes procedieron a dispararle sin mayor reparo conforme a una versión de sus familiares. Después que le dispararon, no se sintieron conforme y me lo pisotearon delante de todo el mundo ahí. Si no salen los vecinos a quitárselo, lo picotean ahí. Todavía lo ven herido, muriéndose, desangrándose y no se sienten conformes. Con un profundo llanto y dolor, la madre de la víctima clama por justicia y resalta sus dotes de honestidad. Justicia por mi hijo. Ay, mi hijo no era un delincuente. Mi hijo estaba celebrando su cumpleaños. Ay, con sus amigos. El duro a Bellacos. Mi hijo no era malo, mi hijo. Mientras que Geraldo Castillo, abogado de la familia y tío del fallecido, da una versión del suceso. A él resistirse a entregar su motor, el cual portaba con su documento, tanto su matrícula como su seguro, un desaprensido, un teniente, le dio un tiro en la parte izquierda con una escopeta saliéndose por el otro lado. A mí lo que me duele es que lo matan, lo ven ahí, oye, para quitarle un motor, para quitarle un motor, solamente por eso. Entonces le ve que sale gente del barrio, él le dice, yo vivo aquí, como quiera. Los restos de Rodríguez Jaques fueron sepultados en el cementerio de Cristo Rey, con la asistencia de una multitud de amigos y allegados. También la policía mató a otro joven en el sector Nueva Isabela y no permitió que sea realizada su velatorio en un colmadón de la zona. Stephanie Mota, CDN. ¡Gracias! ¡Gracias!